Asegura el gobernador Enrique Alfaro que pese a que Jalisco puede dejar de percibir más de 4 mil millones de pesos para su sistema de salud, si no se adhiere al sistema IMSS-Bienestar del gobierno federal, no aceptará imposiciones para desmantelar el trabajo en materia de salud que se realizó y ha funcionado en el estado. Puedo adelantar que Jalisco no va a aceptar ninguna imposición para desmantelar su sistema de salud. Lo digo categóricamente, no van a poder. Y si intentan, eliminando transitorios y haciendo argucias legales, someter a un estado libre y soberano para desmantelar su sistema de salud, en Jalisco les vamos a contestar con toda firmeza que aquí no se van a salir con la suya. El mandatario estatal dijo que existe una serie de disposiciones que están definidas en la ley de ingresos aprobada en la Cámara de Diputados, que el gobierno de Jalisco estudia porque sostiene que existen contradicciones en dos leyes distintas que abren un debate, el cual requiere analizar. Por supuesto que eso nos da mucho orgullo y por supuesto que estaríamos listos para ir incluso a la ruta de la controversia constitucional si los diputados, particularmente me llama la atención los diputados de Jalisco votando esas cosas a favor del partido en el gobierno federal, para que haya una respuesta contundente del Estado, pero desde ahorita lo adelanto, por ningún motivo vamos a aceptar que nos quieran desmantelar nuestro sistema de salud para meterlo a un modelo que ya fracasó con el Insabi y que por como pinta va a fracasar con el modelo IMSS-Bienestar. Enrique Alfaro considera que no obtener los más de 4 mil millones de pesos por no adherirse al sistema IMSS-Bienestar, se trata de un chantaje que en Jalisco no están dispuestos a tolerar y por ello buscarán estrategias legales, así como utilizar la presión de los diputados para enfrentar dicho conflicto. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.